Inestabilidad y factores locales, además de un contenido de humedad más estructurado en la atmósfera regional, estarán favoreciendo las precipitaciones durante este miércoles para regiones de la vertiente pacífico. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, las lluvias vienen acompañadas de tormenta eléctrica fuerte para el Pacífico Sur de nuestro país. Esto es importante para que lo tengan muy en cuenta. Los montos estimados estarán entre los 20 y 40 con máximos puntuales de hasta 100 mililitros en 24 horas. Dichas precipitaciones pueden extenderse en las primeras horas de la noche para las regiones costeras del Pacífico. Durante horas de la mañana se han presentado lluvias aisladas en los sectores de la zona norte. Esto es producto de un leve aumento del viento valicio, lo cual ha provocado que la zona de convergencia intertropical se desplace al sur del país. Para el día de hoy, en horas de la tarde, tendremos aguaceros acompañados de tormenta eléctrica entre dispersa aislada para los sectores del Pacífico Sur, Pacífico Central, además de las regiones oeste del Valle Central y el Pacífico Norte. Para la zona norte se tendrán lluvias aisladas en horas de la tarde y primeras horas de la noche. Para las regiones caribes se tendrán lluvias sobre los sectores montañosos. Es importante que tengan en cuenta en la población que hay niveles altos de saturación en los suelos en las regiones montañosas del Pacífico Sur, así que se recomienda precaución por saturación de alcantarillado y posibles inundaciones repentinas, prevención ante tormenta eléctrica y buscar refugio en un sitio seguro en caso de presentarse o de percibir fuertes ráfagas de viento cerca de las nubes de tormenta, debido a la posible caída de ramas de árboles tendido eléctrico y otros puntos. Recuerde, cualquier situación de emergencia, la línea a la que debe llamar es el 911.